Volvimos y ahora tenemos una nota con Marian Chacov por la semana del virus incisial respiratorio. Hola Marian, ¿cómo estás? Mi nombre es Lara Baleiras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Lara? Muy buenos días. Quería preguntarte, bueno, por este virus y por la semana que se celebra. Bien, te cuento que el virus incisial respiratorio es un virus común, es un virus de fácil transmisión, es un virus que no es nuevo, que ya lo conocíamos sobre todo porque es la principal causa de bronquiolitis en los lactantes, en los más chiquititos. Lo que no conocíamos era el gran impacto que tiene, sobre todo en adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades de base, por ejemplo, pacientes con asma, EPOC, diabetes, insuficiencia cardíaca, son pacientes que pueden llegar a presentar ciertas complicaciones que incluso requieran internación, por eso es importante concientizar. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que lo diferencia de un virus común, de un virus, de una gripe, de un resfriado? Bien, mirá, te cuento que clínicamente no hay diferencias, ¿sí? La verdad es que se presenta igual que el virus de la gripe, por ejemplo. Entonces, inicialmente vos podés tener dolor de cabeza, goteo nasal, congestión. Este quizás distinto al virus de influenza o de gripe no da tanta fiebre, pero se va a presentar igual. Lo que sucede es que en estos pacientes, como te digo, quizás adultos mayores desde los 60 años o pacientes que ya tienen enfermedades de base, puede presentar incluso más complicaciones que el virus de la gripe, ¿sí? Puede presentar neumonía o un paciente que ya tiene asma o EPOC puede reabudizar esa enfermedad de base, exacerbarse, ¿sí? O pacientes que ya tienen algo de compromiso cardiovascular, hagan un infarto, un ACV. Normalmente, y distinto a la gripe, cuando un paciente por virus sincicial respiratorio se llega a complicar y se termina internando, lo que es la internación dura más tiempo. Si es por sincicial que por gripe. Los pacientes suelen requerir más oxígeno cuando es por sincicial que por gripe. Y a veces la evolución puede dar incluso más mortalidad que por la gripe. Entonces es importante prevenirlo. Es un virus que tiene, que por suerte es menos frecuente que la gripe, pero circula igual que la gripe y lo estamos viendo más allá de solo el invierno, ¿no? Casi todo el año. ¿Y cómo se transmite? Bien, bueno, te cuento. Se transmite igual que el virus de la gripe o los virus respiratorios, ¿sí? Por secreciones contaminadas, cuando nosotros estornudamos o tosemos y eliminamos esas gotitas, ¿sí? Podemos llegar a contagiar a otros y cuando tomamos contacto directo con superficies que están contaminadas. Por eso es muy importante el lavado de manos, ventilar los ambientes. Y si vamos a toser o estornudar, seguir cubriéndonos, ¿sí? Con el codo para evitar propagar esas gotitas que pueden contagiar a otros. De hecho, sabemos que, por ejemplo, una persona que está cursando enfermedad por virus sincicial respiratorio puede contagiar la enfermedad a tres personas. Entonces puedo estar contagiado y llevar el virus a casa y ya contagio a todo mi núcleo familiar. O puedo tener un bebito con bronquiolitis que contagia a ese abuelo adulto que lo cuida. O al revés, es un virus contagioso. Y con respecto al tratamiento, ¿se pasa así como un virus normal? ¿Se va solo o requiere algún tratamiento, algún antibiótico? Bien, es muy buena tu pregunta. Y la verdad es que no hay un tratamiento específico, ¿sí? Vamos a hacer tratamiento de los síntomas. Si tenemos fiebre, bajar la fiebre, reposo, tomar líquidos, ¿sí? Pero es muy importante que en cuanto aparezcan síntomas respiratorios, igualmente consultemos a la guardia, que no nos automediquemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo estos grupos de riesgo que mencionábamos, queremos evitar las complicaciones. Entonces es importante que un médico nos diga, bueno, cómo estamos y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Pero siempre con un control de algún médico. Y en cuanto a la prevención, ¿hay alguna vacuna, algo que podamos hacer para evitar, más allá de esto de que habías de tapar, cuando tosés, taparte la boca, estornudar, como esos cuidados típicos de los virus, ¿hay alguno que sea más específico para este? Bien, la verdad es que sí, existen estrategias de prevención con vacuna en nuestro país para adultos a partir de los 60 años, al día de hoy todavía en forma privada, no forma parte de calendario, ¿sí? Pero es importante consultar con el médico de cabecera de cada uno para ver, bueno, quiénes tienen indicación, quiénes están más en riesgo, como para poder directamente evitar pasar por esta enfermedad, ¿no? Es un virus que vos pensás que se suma a todas las causas de neumonía. Uno a veces piensa, bueno, este año me di la vacuna para neumococos, ya está, no me agarro neumonía. Y la verdad es que hoy sabemos que la mayoría de las neumonías no sabemos la causa, y de las que sabemos la causa son más virales que bacterianas. Entonces, solo con la vacuna para neumococos, que es muy buena, no sirve. Tenemos que tener al día el esquema para influenza o la antigripal anual, vacuna de COVID, vacuna de virus incisial respiratorio, entre otras, porque nos van a ayudar a poder cubrir la mayor cantidad de agentes que nos pueden dar ese tipo de complicaciones. Y, en realidad, esto capaz es más anecdótico, pero ¿por qué esta semana es la semana del virus incisial? ¿Hay alguna razón o se eligió una semana aleatoria? Se eligió esta semana no por una razón en particular, sino para darle el lugar a concientizar, porque, como te decía, muchos hemos escuchado hablar de este virus. Yo soy infectóloga pediatra y lo conocía muy bien en los más chiquititos, pero no sabía el gran impacto que tiene, incluso mayor, en los adultos mayores. Entonces, es buscar el lugar para poder concientizar y educar a la población para poder estar al día con nuestras vacunas y estar al tanto de este tipo de enfermedades. ¿El peligro de este virus se incrementa con la edad? O sea, ¿los que están más en riesgo son los más chicos, son los adultos mayores, los adultos de edad media? Bien, te cuento. A ver, como siempre, más riesgo infecciones van a tener los grupos más vulnerables, que son los extremos de la vida normalmente, los más chiquititos, pero también los adultos mayores. Por la edad, nuestro sistema inmune, nuestras defensas empiezan a envejecer con nosotros, con lo que se llama inmunos en esencia. Entonces, es importante que los adultos tengan los esquemas de vacunación al día, porque se ponen más en riesgo, incluso muchas veces, más que los más chiquititos. Claro. Bueno, muchas gracias, Marían. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. No, gracias por tu tiempo y, bueno, es muy importante un momento encientizar sobre este tema, así que se agradece. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Ahora vamos a pasar a otro segmento. Vamos a ver un video sobre un programa nuevo que empezó acá en Punto Cero, que se llama Panorama Político. Lo pueden escuchar todos los martes a las 18 horas por el mismo link por el que están viendo este noticero. y vamos a ver una charla con Alejandro Kim y Gastón Valchetirre. Espero haberlo dicho bien y los dejo con el video. Bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político y Palermo Online. Estamos iniciando este recorrido en un nuevo lugar, en una nueva casa, en una nueva radio. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, Alejandro. Alejandro. Bien. Excelente. Bueno, como les contaba, nos tomamos un descanso en la radio. Ahora les presentamos a los invitados. Nos tomamos un descanso, intentamos algunas otras alternativas y nos terminamos decidiendo, luego de un exhaustivo análisis, nos decidimos por punto cero, acá en el barrio de Villa Crespo, Villa Crespo Chacarita. Agradecemos muchísimo a la radio, a su personal, a la operadora técnica Aldana, que nos recibió de maravillas. Y sí, tenemos hoy dos invitados espectaculares, dos grandes invitados que ya han pasado por Panorama Político, pero bueno, ahora estamos en una nueva etapa, con Panorama Online también. Estamos con Alejandro Kim, dirigente político. Sí, dirigente... Ah, con aplausos. Muy bien, muy bien. Es con aplausos acá, no estamos acostumbrados a tanta tecnología. Qué nivel, qué nivel, qué producción. Alejandro es dirigente político, es dirigente peronista del partido Principios y Valores. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás, amigo? Tocayo, un placer estar acá con ustedes, compartir este nuevo espacio que están arrancando en esta nueva radio. Así que para mí es un honor y un placer poder estar aquí. Bien, muchísimas gracias, Ale, por venir. Y Gastón Blanchetier, actualmente director de la Oficina de Juicio por Jurados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por recibirme. Bien. Ahí, mirá, Gastón, está la cámara. Ahí podés ver cómo sale la transmisión. Lo mismo Florencia. Para así evitamos... Acá, claro, acá hay cuatro cámaras. Nosotros estamos acostumbrados a una y a oscuras casi. Yo no puedo evitar moverme. Ese es mi... ADD. Así que, bueno, ahí se van fijando para no estar en cámara. Bueno, Panorama Político y Palermo Online sigue igual con el mismo espíritu, con el mismo objetivo. Hemos sumado sangre nueva, sangre joven y sangre también experimentada en materia de periodismo, como es Pablo. Pero seguimos con el mismo objetivo de que sea un programa donde reivindiquemos a la política, a la política como esa herramienta de transformación social a través de los debates, de los acuerdos, de los consensos, de los partidos políticos, o sea, desde también lo institucional. La política desde lo institucional. Cuando hay conflictos sabemos que es porque faltó política y la política está para resolverlo. Pero también hay que entender y hay que saber, hay que reconocer las dificultades que tiene la clase política para representar a la sociedad y la necesaria autocrítica que debe hacer. Igualmente nos imaginamos otro funcionamiento a nivel sociedad que no sea sin política. Pablo, gracias por acompañarme en este nuevo desafío. No sabes en lo que te metiste. Bueno, gracias por la invitación. El último conductor, Jorgito Espino, a quien le mandamos un gran abrazo, que abandonó Buenos Aires. Bueno, ahora con estas tecnologías le mandamos un gran abrazo y con estas tecnologías vamos a poder transmitir en vivo también desde el interior, teniendo una cámara con referentes o con entrevistados en el interior. Así que eso, a partir del próximo programa o subsiguiente, va a ser una herramienta que vamos a poder tener. Pablo, ¿empezamos con los invitados? Dale. Bueno, arranco yo. Bueno, Ale, justamente hablábamos de la política, ¿no? Y nos interesa especialmente que los oyentes y televidentes conozcan al invitado también desde lo personal, sin el cassette, ¿viste? Sí. Por eso está bueno que la gente sepa que ustedes son de carne y hueso, con compromisos, con convicciones, con angustias, con dificultades. Siempre preguntamos, ¿cómo fue que te decidiste a iniciarte en el mundo de la política? Vos eras, todavía mantenés alguna actividad privada, pero eras de empresario, estabas en la Cámara de Empresarios Coreanos, y decidiste dar un paso a la política. Contanos, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Bueno, ante todo, soy abogado, porque el público se renueva, así que vamos a comentar un poco de mi historia. Soy abogado, antes de dedicarme a la profesión, tuve un local comercial en la Avenida Avellaneda. De los 18 años, termino el secundario y me pongo mi local. Y con eso empiezo a desarrollar una actividad comercial, con los vaivenes y las vicisitudes que uno puede llegar a tener todos los días en nuestra gran nación, en este hermoso país que es la Argentina. Y transitando esa vida de comerciante, de un luchador de todos los días, veo todas las problemáticas que uno tiene que afrontar para poder llegar al mañana. Entonces, con esa experiencia que empiezo a adquirir a esa joven, a una edad muy joven, me meto, una vez recibido como abogado, me meto en la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina para poder aportar la experiencia que he adquirido desde los 17, 18 años en el comercio, más la visión legal que me dio mi profesión de ser abogado. Con eso empezamos a tocar diferentes cuestiones problemáticas que no teníamos algún tipo de respuesta desde el gobierno de la ciudad o en el gobierno nacional. Entonces, eso me lleva a cada vez meterme un poco más, un poco más y un poco más en lo que es la política comunitaria, en lo que es la política empresarial. Y a eso le agregamos una militancia que empezó, empecé a los 20 años militar políticamente. Entonces, esa combinación me llevó a hacer lo que somos hoy, ¿no? Bien. Básicamente es un recuento un poco de mi vida. Espectacular. Muy bien, muy bueno. Pablo. Alejandro Kim, hace horas volviste de Corea. Sí. ¿Nos podés comentar en qué actividades y en dónde participaste políticamente? Sí. Bueno, estoy con el horario cambiado. Me estoy durmiendo y si me duermo espero que me entiendan. Participé en un congreso que realiza el gobierno coreano, Corea Foundation, más específicamente, en el cual invitan a coreanos en el mundo que se dedican a la política en diferentes países. Es la segunda vez que participo y fuimos invitados de 14 países en el cual es para poder compartir las historias que tenemos cada uno de nosotros, que es una historia bastante particular y similar, en el cual comentamos un poco el desarrollo político que vamos teniendo. Obviamente que participaron otros compañeros de Estados Unidos que llevan hace mucho más tiempo, más generaciones. Por ejemplo, estuvo la vicegobernadora de Hawái, que es descendiente de Corea, es cuarta generación. Muy interesante. Congresistas americanos, está el candidato a senador nacional de los Estados Unidos por el estado de Nueva Jersey. Gente de Europa, de Canadá, teníamos senadoras canadienses, exministras canadienses. Hay coreanos haciendo política por todo el mundo. Por todo el mundo, muchos alcaldes de diferentes ciudades en los Estados Unidos, concejales de Australia, de Londres, de diferentes partes del mundo. De Alemania, Uzbekistán y todos los estandes que hay, países provenientes de la Unión Soviética. Pero tenemos una matriz en común todos, que provenemos de ascendientes coreanos. Entonces se armó una camadería que es muy buena y lo que busca es armar el networking, una vinculación internacional entre nosotros. Y la verdad que fue un honor para mí. Me han premiado también. Felicitaciones. Por ser el político que más kilómetros tuvo que hacer para asistir. Ah, bien. Bueno, tampoco, hicimos mucho, pero bueno. Carroñamos un premio, trajimos un premio, así que en representación de la Celeste Blanca estuvimos ahí presentes. Bueno, muy bien, muy bien. Gastón. Alejandro. Bueno, preguntarte un poco lo mismo. ¿Cómo fue que te decidiste meterte en política? ¿Sos abogado de profesión? ¿Qué fue el suceso que te decidió meterte en la política o en la función pública? En realidad no fue parte de mi decisión. Las circunstancias de tiempo y lugar me llevaron. En aquel momento, estoy hablando del año 2003, yo estaba terminando mi maestría en la Universidad Austral. Me dedicaba a la actividad privada, a una rama distinta del derecho, el derecho societario. Pero a través de un compañero de maestría me contactaron que estaban armando un grupo de abogados para asesorar en ese momento a Graciela Ocaña que asumía la intervención del PAMI en aquel momento. Y por obra y gracia del destino terminé integrado en ese grupo como gerente de jurídicos del PAMI finalmente y acompañando a Graciela Ocaña en todas sus actividades. La verdad que fue un cambio radical en mi vida porque pasé de la actividad privada. De hecho, la política nunca ni había militado, pero bueno, una cosa me llevó a la otra y eso terminó llevándome a ser legislador por la Ciudad de Buenos Aires y hoy en el Poder Judicial encargándome de todo lo que es la organización y el apoyo a los juzgados en los casos que se le den los juicios por jurados. En el 2021 la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura sancionó la ley 6451 que establece los juicios por jurados en el ámbito de la ciudad para determinados casos, no aquellos casos que tengan una pena en expectativa de más de 20 años. ¿Y cualquiera puede ser jurado? Cualquiera puede ser jurado dentro de una... por lo menos dentro de un límite de edad, entre los 18 y 75 años, cualquiera puede ser jurado exceptuando a los abogados porque lo que se busca es que no se tenga conocimiento del derecho a los integrantes de las Fuerzas Armadas, diputados, senadores, funcionarios públicos. La idea es que los jurados tengan el menor conocimiento, aunque parezca paradójico, pero eso es bueno, que los jurados tengan el menor conocimiento del derecho posible porque la idea es que lleguen ahí con la menor cantidad de preconceptos, de prejuicios para evaluar los hechos que se le presentan y juzgar de la manera más imparcial posible. Es un cambio revolucionario para nuestro sistema jurídico, si bien la Constitución Nacional de 1853 tiene 3 artículos que ya establecían el juicio por jurado, así que el 23, el 75 y el 118, pero la realidad es que nunca se implementó, ya pasaron tantos años y eso nunca se implementó. Pero bueno, algunas jurisdicciones, la Provincia de Buenos Aires ya lo tiene hace muchos años, ya son unas cuantas provincias que lo tiene, la Ciudad de Buenos Aires desde el 2021. Así que estamos en ese camino de ese cambio radical en la forma en que se juzgan los delitos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Puedo preguntar? Sí, cómo no. Yo soy abogado también. Lo sé, lo sé. Pero todavía no se implementó. No, la ley está vigente. No, no, pero... La realidad es que no tuvimos todavía un juicio por jurado, si bien ya tenemos más de 20 casos que podrían haber llegado a juicios por jurado, pero por cuestiones circunstanciales se han llegado a acuerdos, a juicios abreviados, a medios alternativos de solución, por los que no. Pero bueno, de hecho estamos cerca de un potencial juicio ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, veremos cómo se termina resolviendo. La provincia de Buenos Aires ya hace más de 20 años y tiene cientos de juicios por jurado. Bueno, Mendoza, Córdoba, Chaco, Neuquén, la verdad que son más de 11 provincias que tienen juicio por jurado. Es un lindo cambio de paradigma. Es un lindo cambio de paradigma. Y de hecho se está trabajando, bueno, el Ministro Cuñuelo Ibarona ya lo ha dicho, la idea es que se está trabajando en un nuevo código procesal federal para el foro federal, en donde también se anticipa la posibilidad de un juicio por jurado. La oralidad, el sistema adversarial, bueno, no me quiero poner muy técnico, pero es el futuro de la forma en que se van a jugar los delitos en la Argentina. Pero, un poco relacionándolo con la política, también hay una necesidad en la justicia de acercar la justicia a la gente. Y no hay forma más democrática de llevar la justicia que ser juzgado por los pares, por ser juzgado por ciudadanos. La realidad es que el juicio por jurados es esto, son 12 personas en la Ciudad de Buenos Aires que son ciudadanos sin conocimiento del derecho, que son jueces, son jueces de los hechos. Hay un juez técnico que es juez de derecho, pero los jueces, los que determinan la culpabilidad de una persona, son esos 12 ciudadanos. Es más democrático que eso no existe. Para otros países esto ya es práctica habitual, para Estados Unidos, por supuesto, ya desde su nacimiento que forma parte de su práctica. Para nosotros es un cambio muy radical. Pero la verdad que yo creo que es el futuro y es la forma más democrática que los ciudadanos pueden participar en la administración de la justicia penal. Pero eventualmente puede ser en cualquier fuero, civil, comercial, no solo lo penal. Imaginemos, digo, hipotéticamente, un caso de corrupción juzgado por los ciudadanos. Eso es una aspiración que sería muy bueno que se realice. Es que se le quita el poder discrecional que tienen los jueces. Así es. Y eso se lo pasa al pueblo. Exactamente. Es hermoso. Es como tendría que ser. Hoy el sistema, en el foro federal particularmente, que es el viejo sistema que se llama inquisitivo, es donde el juez controla, es el que investiga, es el que lleva el rol de los fiscales y los defensores, está un poco desvirtuado. Pero el nuevo cambio que se llama adversarial, el fiscal es el que tiene la carga de probar la culpabilidad, el que llega a la investigación, el defensor, por supuesto, defiende los intereses del acusado, y el juez es el que controla que se cumplan las formalidades del proceso. Así que eso es un cambio importante en nuestro sistema. Sí, pero igual sigue recayendo en uno, en estos casos, en un tribunal oral, en tres jueces, la arbitrariedad que puede llegar a la arbitrariedad. Entonces, el tema de juicios por jurados, me parece, como lo has dicho, es el futuro, y es la mixtura de dos sistemas jurídicos, el cómulo más el continental europeo que estamos nosotros. Así es, exige todo un cambio actitudinal, pero una vez que la gente, yo soy testigo de esto y lo puedo decir, los jueces que en principio eran muy reacios a medida que lo ven, lo viven, cambian, se dan cuenta que tienen un rol que, aunque parezca mentira, es mucho más importante que el que podrían tener en otro tipo de proceso, y la verdad que es todo un cambio. Y es el futuro de cómo se va a dirimir las cuestiones jurídicas en la Argentina, la oralidad y el juicio por jurado, ¿no? Que laburo apasionante. Es espectacular, la verdad. Tal vez para nosotros, los abogados, lo que está realizando es apasionante. Yo no lo pedí, pero la verdad es que estoy muy agradecido porque es espectacular ser parte de este cambio y ver cómo cambia el ejercicio de la profesión. En eso soy muy agradecido. Pablo. Gastón, a los que eligen como jurados, ¿van a tener una retribución, una protección? Porque ustedes son abogados, lo ven desde el otro lado de la justicia, pero la persona de a pie tiene otros intereses. Así es. Bueno, en primer lugar, la ley de la Ciudad de Buenos Aires establece que es una carga pública ser jurado. Es lo mismo que votar, entonces es una obligación del ciudadano. El ciudadano lo tiene que entender así, la carga pública, pero no en un mal sentido, sino en un buen sentido, que es un honor, es un deber que tiene él para ser parte de la administración de justicia. Entonces, la ley prevé para los casos en los que persona no tuviera un trabajo fijo, una retribución que está fijada en una UMA, que es un valor de referencia que fija la Ciudad de Buenos Aires para los honorarios y determinados costos, que va variando, pero que es bastante importante. En el caso de las personas que estén en relación de dependencia, por supuesto, se emite un certificado y todo, no pueden sufrir ningún tipo, ni perder la presencialidad, ni ningún tipo de... Con el empleador no le puede aplicar ninguna sanción ni nada, porque viene relacionado con que es una carga pública y porque la ley así lo establece. Pero sí tiene una retribución, se le reconocen a todos los viáticos para que se acerquen y todo. Así que sí, la verdad que en ese sentido van a estar cubiertos. Volvimos y ahora, antes de cerrar el Noddy, tenemos una última nota con Patricio Oliver Abdala, que es nuestro columnista de Noticias Internacionales. Pero antes vamos a ir a unos audios. En México, la reforma judicial del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en diputados por 359 votos del oficialismo y aliados contra 135 de la oposición. El proyecto propone la elección popular de los jueces y la reducción de 11 a 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ahora deberá pasar al Senado, donde se espera un tratamiento más parejo. López Obrador felicitó a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, la candidata electa, presidenta electa de México, espera su asunción para el próximo 1 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!